Report hack. Vale. Voy a mutearlo. ¿Mutearlo? ¿Quién está hablando? ¿Ya no lo estoy escuchando? Da igual, pero silencia si ya está ahí, no ves su spam. Tío, 500 de pinga, esto no es normal. Empiezo a tener la mano muy suelta con silenciar. De verdad, o sea, la mínima que alguien, un niño ruso, empiece ahí a mutear. Toma, por culo. Ah. They go mid. For short. Just to each. Man a B, ¿no? One on B. Y en la tech, nueve. One shot, one shot. Sí, ya están, han entrado short, han entrado short. Vamos a punto de A. Vale, vale. Pero es que van a entrar por long. Vale, vale, vale. Short. Shhh. Uno ha entrado. Eh, one on long. Two. Me jodas. Nooo. ¿Por dónde está? En el paso. Tu aguanta ahí, que no se vayan. Yo te aviso si pasan. Mira, ahí está. Ahora es cuanto todo el mundo empieza. Up the box, up the box. Turn right, turn right. Y un poco más. ¿Qué es lo que te ha pasado? No, no. No, no. No, no. 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 da igual. Buah. Buah, chaval. ¿Pero qué hacen ahí siempre tanta gente, tío? Vamos, ¿eh? Sí, 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 corre. Dos olas. Buah, imposible. Madre mía. Entiendo, ¿eh? Don't go. Todos para allá. No, pero es que otra vez, macho. Joder. Vale, beba hacia allá. Hay cobertones. Joder, one tunnel. Pues plantado con eso, tío. Lo hemos hecho bien. Tío, porque nadie viene. Estoy aquí solo. Go, go, push, push. Orange, blue, push. Carlos, planto palón. Oh, pues. Cos de puta. Ya, está muerto. Hay otro un foso, ¿eh? Sí, lo sé. One pit. Oh, planta, planta. Desde ahí ves short. Oh, qué buena. Es el bot. Ah, matadlo, que no tengo balas. Vale. No one on B. No one, no one. You can go. One now, one now. Two eat per... They are late. ¿Han plantado? Sí. Ah, uno con avp. Avp en mi, don't pick. I watch window. Bien, hijos de perra. ¿Estás mirando oscuro? No, tío. Estaba matando gente. Ahora sí estoy mirando oscuro. Buena. ¡Madafucker! Va, que remontamos esto. Un short, muerto. Pero hay otro. ¿Dónde? Un short. Sí, me lo comí oye, no. Uno va hacia el short. ¡Wow! ¡Sort! ¡Sort! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah, tío! ¿Qué hace ahí? ¡Joder! ¡Por detrás! 30 segundos, tío. Vamos a... Sí. 30 segundos. 30 segundos. We need to plant. ¡Nice! ¡Go plant! ¡Go plant plant! El que queda está en CT. Sí, yo he matado uno ahí, ¿eh? Ahí, en CT. ¿Short? No vayas, no vayas. ¡I look long! ¡It's on long! ¡It's on long! ¡Oh! ¡Chis cover! ¡Don't go! ¡Buenísima! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Le hemos gestado una M4. ¡Vamos allá! ¡No creo que no... no creo que no... 1B, 2B. ¡No creo que no será otra vez, eh! ¡Sí! ¡Cómo! ¡Sólo un 1B! ¡No, vamos! Stay back, hacker, gay, idiot, noobpack, report, cheater. Van a salir por long-head. ¡Hijo de perra! ¡Vamos a plantar! 1 long. 1 en mid. ¡Vamos allá! ¡Coño! ¿Hay uno aquí? 2 y 2, ¿eh? ¡Sí! Ok, ok. ¿Tienes alma primaria? ¡Sí! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gi-gi, tío! ¡Gi-gi! ¡Qué buena, qué buena! ¡Siempre remontamos! ¡No sabemos ganar sin esta puta tensión! ¿O qué cojones pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.